Y es más, tendrías que ir armándome aquella caña que ya no me da el chasis con aquella caña. Ahora sí. Ahora sí, pescao. Ahora sí. Ahora sí, pescao. Junte, junte. Son las 6 de la mañana, gente. Y nos vamos de pesca. Vamos arriba. Amaneciendo, gente. Y nos vamos a hacer ruta. Buen día, buen día. ¿Cómo anda la barra? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo pronto? ¿Cómo estamos? Tanto tiempo. ¿Todo pronto o no? ¿Cómo viene la cosa? Viene lindo, ¿no? Qué manera de ver fotos. Qué desesperación, loco. Acá quieto. Acá quieto. Vamos a romper el record con Matías. Vamos arriba. Vamos a ver. Decilo, decilo en la cámara. Vamos a romper el record con Matías. ¿Qué record vas a romper hoy? Y vamos a pasar los 40 kilos, ¿no, Matías? Fácil, ¿no? Qué disparate. Vamos arriba. Bueno, llegamos, gente. Llegamos, llegamos. ¡Bienvenido! Bienvenido. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Nada, mira! ¡Bienvenida! ¡Wuuh! Jajaja. bueno estamos arrancando la jornada gente primera pasada como la ve chiapa arriba vamos a buscar el sur bueno gente acá estamos arrancando la mañana tremendo día digamos espectacular y bueno para aprender primero a cuatro cámaras vamos arriba qué bruto amarillo lo que tremendo agregó imponente mira él lo tiró bueno chapa inauguraste inauguraste ahora si vamos por los grandotes estamos probando el filo de los triples ay no llegué que bruto bicho ahora sí tenemos un rato Si, si, ahí va bien Mati, ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien. ¿Estás seguro que está ahí? Creo que sí, hoy pegó 2, 3, 4 coletazos, ahora no sé. Creo que no está Mati, creo que no está. Ah, qué mierda, qué fue eso? Ah, pero mirá que coletio, kilos, parió. Todo arañado, mirá. Coletio así, mirá el ojo y todo. Vamos con la revancha, vamos que se va a dar, vamos que se va a dar. Y es más, tendría que ir armándome aquella caña que ya no me da el chasis. Ahora sí. ¡Ahora sí, pescao! Ahora sí, ahora sí, pescao. ¡Junte, junte! ¡Junte! ¡Pique en vivo! ¿Te dije, te dije? ¿Por qué? Es sí, es sí. ¿Por qué una cañaza con la huella? Ah, no. Es pescao, 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 pescao. Dale, yo te filmo, dale, tranqui. ¡Pique en vivo! Vení pa' delante, vení pa' delante, vení pa' delante. Dale chapa, dale. Trata de colgando. ¡Pique en vivo! ¡Vamooo! ¡Vamooo! Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, 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 cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Ahí está, ahí está. ¡Viene, viene, viene! ¡Bien, chapa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranqui, vamos! Se va, se pela, se pela Vamos Vamos, mira como se va papá Que divino Dale, dale Ahí está, ahí la galera Bien, bien Está con todo el poco Está, está, está Está llevando Lleva, lleva, lleva Tenés un siluín Tranqui, tranqui No, no, dejala, jala Giro, giro ahora Como lleva Lidia, por dios papá Como lleva Vamos Abrazo cansado Dale Despacito lo va llevando No, 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 no No es una red, no es una red, no es una red, son botellas Son botellas, son botellas Está llevando No, 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 no te preocupes Vamos 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 Acá se abrió, ahí se abrió Jovecito hermano Jovecito hermano Jovecito hermano, ya está listo Ya no tenemos nada para abajo Sigue llevando Que divino Que divino, como sigue peleando Por dios, vamos Dale, dale, dale ¡Ah, sí, sí! ¡Que surubí! ¡Que surubí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que surubí! ¿Quieres arremate con él? Sí, si arremate con él, hay que jugar ¡Que surubí! ¡Por favor! ¡Que surubí! ¡Por dios, papá! Decidate que me transpira todo Sigue peleando No, 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 ahora ya está ya ¿Ahora? No, no, ahora ya está ya ¿Ahora? Chau 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 Chau, no estoy ¿Qué querés? ¿Está disfruté? ¿Estás descansado? ¡Uh, uh, uh! Que lo tiró Pa' la barra, el 19 ¡Vamooo! Mirá padrino, mirá padrino lo que me diste ¡Uh, uh, uh! No, no me du Y acá tenemos al hombre que lo perdió de boca, ¿no? ¡Ay, ay, ay! No seas malo Vale, vale, todo vale acá Trabajo en equipo ¡Juapi! Tenés que venir el 19, Juapi ¡Vamooo! Dale, mijo Dale que ya ganamos la pelea ¿Empatamos? ¡Empatamos! ¿Vamos, vamos, vamos? ¿Cómo volvés? ¿Cómo volvés para hacer pelea otro? ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Mati! ¿Qué? ¡Vamooo! ¡Uh! ¿Cuántas aventuras, Mati? ¿Qué? ¿Lo tiró? ¡Vá, bolvá! ¡Uh! ¡Vamooo! 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 ¡Tranquilo! ¡Arrimale la lanza! ¡Si! ¡Si! ¡Que surubi! ¡Por Dios! ¡Suscríbete! ¡Aquí te va! ¡Te dio! ¡Que lo tiró! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que monstruo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamooo! ¡Que pelea! ¡Que pelea! ¡Que pelea! ¡Que pelea! ¡Que pelea! ¡Por Dios! ¡¡Uhh! Todas las veces que se están quedando no es feliz Vamos arriba carajo Vamos 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 Que pelea Le gusta la luz del sol No quiere, no quiere Sigue peleando Como la ves Chia Paisada Es una locura Que mozones De asco no? No Ganale, ganale, ganale Ay Está regalado, está regalado Mira lo que es Que monstruo Va, va Firmelo bien Que monstruo Que monstruo Sinchalo, Sinchalo, Sinchalo ¿Vamos? ¡Vamos Chapa, no va Vamo 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 Chapa no va J Que ens Vamos Chapa, capo Por la invitación Vámonos El padrino trae suerte Que lo tiró Que hermosura Chapa, que se siente de sacar ese monstruo Pensar en los demás pescadores deportivos Que vos lo vamos a devolver para que otro venga y disfrute esto Es un sueño único Y yo lo voy repitiendo Vamos ¿A quién se lo querés dedicar Chapa? A toda la barra del team Que son del sur, que se mueren por vivir en el sur de Uruguay Que ya vinieron por el Dorado y ahora vienen por el sur de Uruguay Que monstruo Trae suerte el padrino Vamos arriba Miren lo que es esto gente Chapa ¿Cómo quedaste Chapa? Es esto, hay que vivir esto Hay que vivir, lo podés sacar a alguien Pero hay que vivir Vamos Vamos cara Como decía, equipo pesado No, esto es un deporte Que impresionante Hay que disfrutar Que foto Que foto Imponente Imponente Ahí sí, foto 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 El padrino trae suerte Carajo Vamos Chapa Grande Grande Mati Por la insistencia Lo buscamos todo el día Carajo Hija de fuego Vamos al agua Vamos al agua Vamos 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 Yo creo que no le entre barro a la boca No Acá se te lo voy bien Clarita Sí, sí Bueno Chapa Bueno, para dedicar soy mucho Porque la barra del team son mucho Bueno, arriba dedicar eso Macoco Juampi Tocayo El Danilo Esteba Esteba Rodríguez Guille Esteba El otro Esteba González Juaco Leo Toda la barra Toda la barra Toda la barra Pero Ulises Esto es inexplicable Impresionante Inexplicable Y el que no empezó a hacer pesca con debusión Empieza Porque así viene mi año Es sencillo Pesca deportiva hay muchas Pero con debusión una Que imponente Me ha movido lo que te portaste Traelo acá, traelo más cerca acá Que yo lo firmo Fuiste la mejor Se anima acá Que grande Fuiste la mejor Vamos Al agua Chapa como debe ser, ¿no? Estás respirando, tranquilo Que divino Estás respirando ¿Te querés irte? Cuando vos quieras, pa Cuando vos quieras Si, mueve la cola Mové la cola Que estoy libre Mové Así ¿Te va? ¿Te va? ¡Te fue nomás! ¡Carajo! ¡Lo metimos! ¡Lo metimos! ¡Vamos nomás! ¡Woohoo! ¡Qué loco! ¡Vamos! ¡Vamos por el tuyo! ¡Vamos por el tuyo! ¡Vamos por el tuyo! ¡Vamos a seguir! ¡Ay, ay, ay! ¡Estuvimos ahí! ¡Estuvimos ahí! ¡Vamos, calzados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Gracias, mi loco! ¡Vamos, Chapa! ¡Apagala el maíz! ¡Qué video te salió ahí! ¡Y como siempre! ¡Como siempre! ¡El padrino! ¡Trae suerte nomás! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos arriba! ¡Woohoo! ¡Gracias por habernos invitado! ¡Si no fuera por uno, estamos acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Fui la cadena! ¡Estás loco! ¡Qué groso vos! ¡Qué grosa! ¡Qué groso! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Seguimos, gente, entonces, un rato más? ¿Qué vas a hacer? ¡Woohoo! ¡Seguimos pescando! ¡Podemos ir hacia acá un rato así! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Pecida a los pescadores! ¡Pecida a los pescadores! ¡Seguimos pescando, gente! ¡VAMOS ARRIBA! ¡Te dije que no venía con el dorado! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Jusy! ¡Ja, ja! ¡Querías pescar dorados, Mati! ¡Oh, Chiapas! ¡Dorados! ¡Querías pescar! ¡Pensado está la grosa de todo! ¡Dorados! ¡Un cachorrito, decía! ¡Jusy! ¡Vamos, carajo! ¡Carrado! Terminando la jornada, Chiapas, ¿cómo pasaste? ¡Una locura! ¡Una locura! ¿Cansado? ¡Canociendo gente por primera vez! ¡Y divirtiendo, ¿no? ¡Fentacular! buena que se repita arriba gente hasta el próximo vídeo gente arriba nos vemos descansando impresionante muchas gracias si dios quiere muchas gracias por la invitación capo gracias por la invitación espectacular la próxima avisa no mati un gustazo no estás loco acá estamos alto chico ya terminando la jornada de hoy un viernes inolvidable gente impresionante se dio se dio se dio nomás bruta jornada tremendo atardecer terminando la jornada arriba del padrino con mati les vamos a dejar todos los contactos número whatsapp todo trae mucha suerte el padrino nunca dejó insistir a ti hasta que lo conseguimos imponente la verdad espectacular almorzamos una sombrita no descansamos perdimos unas tortas también no perdimos las tortitas y bueno volvimos a buscar el surubí matijo no dijiste mati hasta que no lo saquemos no nos vamos no y se dio gente impresionante pique en vivo tremendo sur y arriba de los 40 no arriba de los 40 un cachorritos decía jajaja así terminó el muchacho miren como terminó mucho hay que vivir esto y bueno acá estamos liquidando la jornada salto represa el salto grande tremenda juntada calla go y cazadores de tara por muchas juntadas más y se vienen novedades no ahí estaremos se vienen novedades se vienen las novedades gente que puede movilizar así que vamos arriba